Música Me quedan muy buenos Exacto Bueno, este... Pues hoy voy a hablar de de algo que puse como si querías mi lista, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de qué es lo que pensé cómo articulo el discurso que voy a darles ahora y después voy a comenzar el discurso, ¿no? La idea básica con la que empieza esta reflexión surge de algunas prácticas con mis compañeros de trabajo que tienen que ver con la manera en la cual los nuevos núcleos o formas de poder han encontrado formas de captura subjetiva que brindan mayor posibilidad de control y decíamos o yo junto con la doctora decíamos que quizá la estructura subjetiva creada a través de la adicción siempre a discutir genera el emblema de una forma de poder que, digámoslo está cobrando sentido mi idea básica es que en realidad es insuficiente seguir pensando desde las teorías del poder lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo porque estas nuevas dimensiones de captura subjetiva creo que han rebasado el eje dinámico del neoliberalismo habría que comenzar a abrir la pregunta si el propio neoliberalismo ha alcanzado sus límites y entramos en otra nueva etapa del discurso capitalista y a través de ello cómo pensar esa nueva dimensión ¿no? sobre todo porque lo que está ocurriendo es me parece que el capitalismo como despliegue de la captura subjetiva a través del ejercicio de poder ha tratado de apropiarse de la vida humana y lo que se ve con estas figuras subjetivas es que alcanza una especie de subsunción total de la vida voy un poco a hablar de eso y no sin antes hacer justamente este rodeo para repensar algunas cosas del neoliberalismo que ya están afianzadas en lo que hemos venido dando en el curso y pero que quizá quisiera complementar con otras que podrían ayudar a reconocer un punto límite un umbral una nueva forma del neoliberalismo o quizá otra cosa que algunos teóricos llaman capitalismo caníbal otros neocolonialismo extractivo y demás creo que la operación de las drogas sirve muy bien para ejemplificar esa nueva dinámica del capital y en ese sentido entonces voy a dividir la exposición trataré de ser breve la verdad es que no lo creo eso es siempre tengo mis 50 cuartillas de siempre entonces voy a dividir el texto dividir el trabajo en cuatro partes la primera reflexionar sobre las teorías sobre la teoría del neoliberalismo acotar algunas cosas que me interesa rescatar que me interesa proponer abrir una digresión sobre el plus valor y el plus de voces que está detrás de la economía neoliberal abrir una pregunta sobre si justo el plus de voces tiene que ver con el plus plus valor o más bien si es una homología entonces cuál es la consecuencia o si en realidad solamente es una analogía cuál es la cuál es la pregunta que se abre eso en el marco de la primera parte tratar de establecer también el neoliberalismo bajo otra dinámica y tratar de comprender que detrás de lo que hemos venido hablando hay una forma de acumulación del capital que no se ha pensado y que esa forma de acumulación tiene que ver con lo que Jason Moore llama acumulación barata acumulación de las fuerzas gratuitas o no remuneradas o baratas y que a través de ellas en realidad que el capitalismo ha alcanzado su verdadero despliegue al capitalismo no le interesa absorber la fuerza del trabajo del cotintariado ni del trabajador como única fuente de acumulación sino que en realidad detrás de ellos se encubre toda una forma de acumulación que tiene que ver con la acumulación de fuerzas no remuneradas baratas o gratuitas según sea el caso esa primera parte la voy a exponer un poco lento un poco tratando de explicar a qué me refiero con esto la segunda parte solamente va a ser de ejemplificar algunas subjetividades excedentes unas ejemplares de estas nuevas formas del capitalismo para que a través de ellas se vayan contorneando nuevas dimensiones de la práctica del poder del ejercicio del poder que han superado lo que yo llamaría la apropiación del valor de signo la apropiación del espacio simbólico del capital y han abierto nuevas fronteras incluso del propio Bosch después de ello justamente vamos a regresar ahora sí con la teoría de la farmacopolítica de de Preciado para a través de ella tratar de advertir unas cosas y no quedarnos con ella generalmente es que Preciado dice que los teóricos cognitariados son incapaces de reflexionar más abajo de sus cinturas y que cuando reflexionamos más abajo de la cintura encontramos como un núcleo dinámico de organización del capital la farmacopornografía no yo diría que a Preciado le hace falta por menos en este texto reflexionar más abajo de la cintura del mundo y entender que el rubor de los filósofos del primer mundo es no entender las formas de acumulación que se producen en el sur global en nuestro espacio y en ese sentido voy a hacer una crítica voy a hacer una reflexión desde Preciado voy a hablar de Saya Valencia y voy a hacer una reflexión sobre las drogas como un movimiento un eje dinámico de las formas de acumulación delincuencial del capital y la cuarta parte que es la última es trabajar con la figura de la drogadicción con la figura de la adicción y al mismo tiempo con la figura del suicidio como nuevas formas de goce que cancela la relación con el otro una de las tesis que ustedes vieron justamente con con Ramster es que la adicción lo que genera es una forma de organización subjetiva en la cual el goce no pasa por la escena del lenguaje sino que justamente la desborda y por lo tanto tampoco pasa por el vínculo social y creo que esa es la escena central en la cual el capitalismo pretende organizar y amortiguar todo su sentido otra tesis creo que está detrás de todo esto y que es importante rescatar es que quizás todo el proyecto de la economía política no ha sido más que un proyecto que tiene como finalidad destruir la posibilidad de la política destruir la posibilidad de que se pueda pensar el modo en el cual se pueda discutir sobre el modo de vida y la única forma de subsistencia en la vida sea la subsistencia bajo la forma capital ¿no? esas serán las cuatro partes trataré por ahí reflexionarles y bueno espero sean un poco claras empiezo por la primera ¿no? algunas consideraciones del 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 liberalismo ¿no? yo creo que es importante que veamos y que ya lo hemos realizado que la factura subjetiva no es más que la forma en la cual la realización discursiva del capital alcanza sentido en los cuerpos humanos ¿no? ese es el sentido de la captura subjetiva inventar a través del discurso formas de negociar y articular la manera en la cual las subjetividades van a ir y en ese sentido cada forma de capitalismo guarda lo que ahora voy a hacer un desplazamiento lo que y lo que los escandalistas llaman un punto de capitonado pero ahora no lo voy a llevar al punto de capitonado psicoanalítico ni psíquico sino un punto de capitonado discursivo ¿qué quiero decir con esto? una forma eje central que dirige los modos discursivos de la época y determina la manera en la cual esto se vive Foucault cuando hablaba de la transición en liberalismo y neoliberalismo él explicaba por ejemplo que la hegemonía discursiva de la disciplina gobernaba la forma de organización de todos los saberes y por consiguiente la forma de ordenación de los pueblos la biopolítica comienza como una forma de organización digámoslo a través de la disciplina de las formas subjetivas en las que vivimos el neoliberalismo lo que hace es cambiar de punto de denarse cambiar de punto de acolchado de organización discursiva y esos cambios son los que voy a mencionar brevemente ¿sale? el neoliberalismo es un sistema ordenador de la realidad a través de la economía su forma irradia en la apropiación del marco de significación de la realidad el neoliberalismo se apoderó de las marcas del deseo de las marcas de producción y acumulación bajo la forma de conversión de la mercancía en mercancía de signo apoderándose entonces de la dimensión simbólica y transformándola en una dimensión de valor y esto es justamente lo que hacen Baudrillard y Guideborg tratar de advertir que el capitalismo neoliberal lo que hace es apropiarse del espacio simbólico y convertirlo en una mercancía y a través de ello abrir un nuevo espacio para la acumulación la aparición del valor signo o valor de espectáculo forma parte de ese punto de acolchado central de la organización neoliberal en este sentido la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías simbólicas en las cuales comenzamos a vivir si la realidad es una maneja de expresiones discursivas el capitalismo al transformar la mercancía en una forma discursiva se apropia de la realidad en sentido absoluto o por lo menos lo intenta hacer lo anterior libera el movimiento económico de la esfera de producción por vista y del trabajo material para la instalación de un trabajo cognitivo como una de las escenas centrales pero sobre todo construye la forma empresa como manera de gestión y modificación de la experiencia es la forma empresa la que domina la experiencia humana y todo es atravesado por ello es decir por una determinación en la que cada cosa objeto o discurso tiene una finalidad dentro de la acumulación en la que un buen gobierno de ella determina las formas de su realización la empresa se convierte en la forma del mercado de las instituciones públicas y de la formación subjetiva si en las sociedades cordistas de la máquina y la fábrica el dispositivo tecnológico era la disciplina y la seguridad en el neoliberalismo el punto de acolchado es la forma empresarial que tomará como registro o como necesidad la absorción de toda cosa en esa forma empresarial en neoliberalismo es la apropiación de la dimensión simbólica para la especulación financiera en la dimensión política la aparición de la economía política redujo al hombre a su experiencia de subsistencia transformando al hombre en un mero hombre de interés u homo económicos e hizo aparecer con ello una nueva dimensión de captura y organización de la realidad subjetiva en el neoliberalismo la forma de los homo económicos bajo el dispositivo empresarial lo hace ser un individuo condenado a la inversión competencia y autoexplotación que es justo lo que hemos venido viendo alrededor de todo el curso un poco ver la manera en la cual el empresario de sí el sujeto prosumer el sujeto del goce están atravesados por una forma de organizarse a través del lenguaje y de la transformación del lenguaje en mero valor de acumulación el neoliberalismo es la forma de acumulación que aniquila la política en tanto que niega toda posibilidad de acceso distinta a la mercancía simbólica es decir se apropia incluso de todos los discursos transformándolos en mero valor esto digamos esto lo que hemos visto y solamente lo quería remarcar quería decir otras cosas sobre el neoliberalismo y sobre todas las formas de organización quizá habría que pensar otra cosa cada forma de organización cada época determina las maneras del saber determina las maneras de su articulación de poder y determina también con ello las maneras de captura subjetiva un poco cotidianamente saber poder y sujeto están atravesando cada época y cada dimensión histórica lo que estos autores no reflexionan y me quería quisiera mencionar de manera rápida es que el centro dentro de toda esta transformación epocal estas transformaciones históricas que se van dando también produce una formación espacial y una formación de acumulación de riqueza es decir un nuevo orden espacial y una nueva organización de acumulación de riqueza se presenta en cada época el liberalismo organizaba una forma espacial y al mismo tiempo una forma de acumulación de riqueza a través de la disciplina y la disciplina a través de la organización espacial generaba los grandes centros de reclusión disciplinaria de los cuerpos es decir todo orden del saber creaba una dimensión espacial en ese sentido podríamos entender por qué Poucault cuando hablaba de la disciplina hablaba de la cárcel hablaba de la fábrica hablaba de la clínica como espacios de organización de los cuerpos y y determinación de los caminos que le iban a llevar eso en primera instancia ¿no? lo que sucede en el liberalismo es que la forma empresa construirá nuevas formas espaciales abiertas en las que la introyección del mandato empresarial puede llevarse a cabo las escuelas la fábrica las cárceles las clínicas se dan su paso a las formas empresariales es decir a los centros comerciales a los espacios empresariales y a las empresas comunitarias incluso el propio sujeto se convierte en un espacio de dimensión libre que podrá acumular riqueza en esa libertad que tiene para poder articularse la acumulación de riqueza produce un cambio central en la forma de organización porque si en la disciplina y en el cordismo la acumulación de riqueza se daba a través de la mercancía material que determinaba la manera en la cual los sujetos se relacionaban en el entorno la captura la apropiación del espacio simbólico creará una nueva forma de acumulación inmaterial del capital esa nueva forma de acumulación inmaterial del capital sustituye al proletariado y abre posibilidad para pensar el proletariado la fuerza de trabajo proletaria es sustituida por una nueva clase social que organiza la acumulación en una forma de trabajo que desmorona las relaciones de producción disciplinar y eso es lo que justamente piensan todos los teóricos italianos del trabajo cognitivo a esto le quisiera agregar como última parte de aquí la cuestión del orden de acumulación de fuerza no remunerada me interesa rescatar esto porque siempre que hablamos de la acumulación de riqueza nos quedamos en el modo en el cual la explotación se bloquea a través de la captura apropiación de la fuerza de trabajo y no nos damos cuenta que la verdadera hegemonía la verdadera acumulación de riqueza no tiene como centro la contradicción capital trabajo sino que tiene como centro la acumulación capital naturalezas baratas y en eso quisiera yo como advertir que lo que hace el capitalismo para poder acumular no es generar fuerza de trabajo sino generar fuerza de trabajo no remunerada es su máximo interés porque es a través de ello que en realidad se genera la verdadera acumulación pretendida en la historia de la modernidad por ejemplo el encierro de las mujeres y la casa de brojas generó una forma de acumulación no remunerada encerrando a las mujeres en el espacio doméstico y esa forma de acumulación no remunerada fue esencial para la reproducción del trabajo remunerado y para la acumulación real del capital así mismo la la acumulación de riqueza a través de los animales a través de la naturaleza es una forma de ejercicio de acumulación que no requiere un salario y esto es digamoslo el centro que organiza la verdadera acumulación de producción la acumulación de riquezas en el neoliberalismo lo que yo creo es que se intensifican e introyectan en la forma empresa nuevas formas de aceleración de la acumulación de riqueza y se generan nuevas maneras de acumulación no remunerada y esas nuevas maneras de acumulación no remunerada tendrán que ver directamente con las catástrofes ecológicas en las que vivimos la extinción de animales en las que estamos en la sexta intinción de animales en las que estamos viviendo y las nuevas transformaciones de sujetos en formas de acumulación de riqueza más remunerada en este sentido estoy pensando en los hacinamientos de migrantes para la producción textil y nuevas formas de riqueza a través de esas capturas que no no traje a colección pero bueno no traje para la reflexión pero pueden ser muy visibles que la forma migrante haya emergido actualmente no es solamente producto de la necesidad de desechabilidad del sistema capitalista sino es producto de la necesidad de nueva forma de producción de naturalezas oratas y que el migrante aparezca en esta mecánica sirve como eje para tratar de entender que es lo que está pasando actualmente voy a hacer ahora haré una pequeña digresión sobre la plusvalía y el plus de goce porque hablé de la acumulación y di este rodeo sobre la acumulación de riqueza no remunerada mi tesis es porque ahí es el lugar donde se reproduce el capital la acumulación solo es posible en la extracción de plusvalor el capitalismo es un sistema de extracción de plusvalía más que de bienes entonces la acumulación de riqueza solo es posible en el núcleo de organización del plusvalor para que esto suceda el bien o objeto de consumo es convertido en mercancía en tanto que esta ya presenta las relaciones de explotación y usufructo en los procesos de producción por eso la mercancía ya es etichista ella encubre un valor excedente en sus relaciones y además produce fantasmagorías que la envuelven la mercancía está sellada por el vínculo de explotación encubierto y por la necesidad de producir fantasmagorías detrás de ello en este sentido el capitalismo como un gran cúmulo de mercancías es una forma de relación en la que se encubre la explotación y al mismo tiempo las fantasmagorías detrás que muchas de ellas tendrán que ver con fantasmagorías de aluminio fantasmagorías de reconocimiento y todas son las fantasmagorías que tienen que ver con una estructura de desigualdad el plusvalor es ese excedente de trabajo tomado o robado por el capitalista encubierto en la mercancía es el usufructo que toma el capitalista de una relación desigual y de extracción de la energía el plusvalor es la apropiación de la fuerza de trabajo o energía convertida o metaforizada como moneda la moneda no es entonces solo una metáfora de las relaciones de poder sino el lugar donde se cristaliza la expropiación de la fuerza de trabajo el robo de las energías la acumulación de riqueza entonces está emparentada con el usufructo de la vida del otro por parte del capitalista en este sentido el capitalista es una relación establece una relación vampírica en el mundo es decir extrae la sangre de las cosas para extraer inmortalidad hay un principio de soberanía disimulada en este sentido hay una metáfora teológica cumplida en el capital sin necesidad de los cuerpos humanos es en el dinero donde Dios se presenta sin necesidad del ser humano el Dios dinero absorbe las energías de los otros y goza del sufrimiento de todos que la acumulación de riqueza y la reproducción no se encuentre solo en los circuitos del capital legal sino en la conversión de la fuerza de trabajo en energía barata explica mejor el sostenimiento de la acumulación la forma de capital vampiriza la vida en su totalidad extrayendo de ella energía no remunerada barata y con ello su papel no es acumular riqueza en marcos legales sino en la producción delincuencial vampírica de la vida en este sentido el plusvalor es la sangre extraída del trabajo barato por lo que el capitalista subsiste como soberano detrás de este proceso de acumulación entonces hay un deseo de dominio en la acumulación de riqueza por medio del plusvalor es decir lo que se esconde detrás es una pulsión de dominio organizando las relaciones económicas no es la economía la que define el marco de las relaciones sino un poder soberano que continúa el principio teológico de alcanzar la inmortalidad a través del usufructo de las energías del otro o del otro es en la acumulación de mercancías donde se almacena la experiencia de dominio o plusvalor ahí se anidan las experiencias fantasmagóricas la mercancía es una dimensión en la que se esconden las relaciones de usufructo y se trasladan en el cuerpo haciendo partícipe de un escenario de sensación corporal sobre lo mismo ¿y esto por qué? porque cuando les lejé un poco la adicción la adicción presenta una forma de voz específico y lo que hemos venido hablando a lo largo del curso es que el capitalismo está impreso como un mandato a gozar en varios momentos la CAMP establece una relación ya sea de homología o de analogía entre el plusvalor y el plus de voz y esto ¿y esto qué significa? puede significar dos cosas que quiero poner a la palestra ¿no? para que para que podamos discutir o reflexionar después si hay una relación de homología eso significa que el plus de goce es una forma introyectada en la experiencia cíptica de la experiencia mercantil o social del plusvalor y en ese sentido solo hay goce en la medida en que hay una enajenación o usufructo de algo del otro para satisfacción de uno solo hay goce en una relación vampírica con las cosas que nos hace aliviar la falta originaria en una sensación de dominio de los otros el goce es una continuación en el cuerpo de formas de dominio en las relaciones sociales es la reproducción del ejercicio de dominio fantasmagórico de la realidad gozamos en tanto que experienciamos a través del consumo de los cuerpos la sensación de dominio eso corresponde a la homología es decir si en realidad hay una relación de homología entonces el goce nos hace participar de las relaciones de explotación y acumulación del capitalismo y si el capitalismo nos invita a gozar como primer mandato nos invita a generar las relaciones de usupructo robo y y relación vampírica con el otro entonces ya de entrada resulta problemático tan solo buscarla transformar el goce el goce ya está inserto en una mecánica de expropiación del otro gozamos probando las energías de nosotros gozamos explotando pero si es una relación de analogía el goce en tanto análogo al valor al disvalor perdón es el núcleo que organiza la estructura psíquica por lo que la experiencia psíquica depende del goce para su formación y en tanto experiencia de solidificación de la falta o simulación de esa solidificación el goce empaña nuestra experiencia del mundo el goce en el objeto realiza o cumple la invitación de la mercancía a realizar las fantasmagorías pero aquí entonces se preguntaría si existe una forma de goce distinta del capitalismo que no sea goce en la apropiación o su fruto del otro no sé si hago sensible la diferencia si pensamos que el goce es una homología entonces estamos condenados a que el goce no sea más que una continuación del capitalismo en la introyección psíquica pero si pensamos que el goce es una analogía una forma análoga a lo que sucede en el espacio de la mercancía entonces estamos capacitados para preguntar si es posible una nueva forma de goce que no esté atravesada por la dinámica de acumulación del capital ¿no? y bueno ¿y todo eso por qué? porque justo en principio las figuras subjetivas emblemáticas el empresario de sí el consumidor promedio el cognitariado o godín promedio la subjetividad digital el prosumer los influencers los gamers son formas de producción subjetiva atrapadas en una forma de goce específica y esa forma de goce es la que viene explicando un poco en las clases de de del doctor Gavir y del doctor Andrés ¿no? lo que me parece importante y que bueno que está sin detenerme a ello es que ese goce es un goce dentro del lenguaje no podemos gozar que no sea dentro del lenguaje el lenguaje es el recurso que da vuelta camina nos hace rodear de ese y justamente por eso gozar en las postrímeras del neoliberalismo una figura comienza a gobernar o convertirse en la forma que Mónica de la experiencia el hombre endeudado ¿no? y es lo que veíamos la otra clase pero quisiera detenerme con algunas cosas del hombre endeudado solo para marcar esta ruptura el endeudado vive aprisionado en la culpa y una experiencia de sufrimiento convertida en infinita en la que solo su su experiencia de consumo de deuda y redención de la culpa es la que se convierte en forma de organización está aprisionado en su endrojamiento bueno de hecho la palabra adicción en su figura latina significa aquel que se convierte en esclavo de alguien al que no le puede pagar la deuda en ese sentido se vuelve el esclavo del acreedor la figura del endeudado del neoliberalismo hace emblema de ese juego ¿no? y en ese sentido es también un adicto ¿y qué es lo que sucede ahí? un nuevo dominio en la crueldad de la experiencia que toma el secreto y lo condena a la culpa no expresé algunas cositas más del endeudado que me interesa rescatar ¿no? y sobre todo para hacer énfasis en algo en algo que está sucediendo siempre en el capitalismo el capitalismo lo que quiere hacer siempre es capturar cada vez más las fuerzas o energías de la vida humana para extraer acumulación entonces ¿qué hizo? ¿qué hizo en el en el en el liberalismo? produjo cuerpos disciplinados ordenados a través del mandato de la disciplina y a través de eso pudo extraer un control un dominio sobre esos cuerpos que le dieron la fuerza la acumulación a través de la fuerza de trabajo lo que sucede con el neoliberalismo es que esta experiencia de disciplina es cancelada y es trasladada al interior introyectándole la necesidad de que éste debe de cumplir su propia su propia subsistencia a través de su forma empresa capturando el fondo el interior de la experiencia subjetiva entonces si van conmigo lo que está lo que está sucediendo es el capital cada vez más teje formas de apropiarse de modos inapropiables de la vida para que a través de ello se produzca acumulación en principio fueron los cuerpos después fue el alma lo que pasa con el endeudado es que no se apropia del alma ni del cuerpo sino de la propia posibilidad del cuerpo es decir del futuro y la memoria del sujeto la deuda genera memoria y al generar memoria y culpa lo que genera es un control de las posibilidades de acción del sujeto entonces lo que hace el capitalismo ya no es apropiarse del presente pasado de los sujetos sino también de las formas de operar en un futuro y ese es justo el el tema el tema con el con el endeudado el endeudado parece romper la mecánica de apropiación del capital en la pura forma valor signo y trasladarla a una forma de acumulación una forma de apropiación más allá del valor signo y que es justo la vamos a discutir bueno que voy a discutir pero primero voy a tratar de exponer ¿no? el endeudado es el primer sujeto o el uno de los emblemas de un capitalismo que captura subjetividades a través de la adicción y bueno voy ahora a la segunda parte tratar de significar justamente algunos esta idea con unas subjetividades excedentarias que lejos de ser solamente excedentarias se están convirtiendo en la norma ¿no? es decir voy a poner de ejemplo algunas de las subjetividades que comienzan a abrirse y a través de ellas preguntarnos si hemos llegado a un límite del capital y entonces estamos del neoliberalismo y entonces tendríamos que pensar de otra forma las dimensiones ¿no? pondré algunos ejemplos hay infinitos pero bueno pondré nada más dos o tres ¿sale? el 13 de enero de 2007 Mark Fisher se quita la vida filósofo y crítico cultural yuriequiano esmerado en demostrar que en el capitalismo neoliberal o tardocapitalismo una atmósfera baña la experiencia humana la imposibilidad de alternativas o la aparición del realismo capitalista en el que el capitalismo se descubre como el único juego que podemos jugar la politización de las psicopatologías como el estrés y la depresión nos pusieron alerta sobre el modo en que la privatización de la enfermedad mental debería ser analizada como producto de las formas discursivas de lo social agobiado por una depresión que lo atormentó durante toda su vida y de la que este mismo advertía como un desorden atado y cito a Max Fischer atado a la convicción de que él era literalmente un bueno para nada la realidad de su depresión se esmera por demostrarla como una consecuencia de la experiencia tardocapitalista en tanto que es una forma de poder que se introyecta y genera la experiencia de inferioridad lo que lo que dice Max Fischer sobre todo en los fantasmas de mi vida es que habría que comenzar a preguntarnos si todas estas experiencias de psicopatológicas debería no son más que consecuencia de la forma de organización del espacio neoliberal ¿no? y lo que él asume es que en realidad incluso su propia depresión era producto de de fuerzas sociales que introyectaban en él un mandato eh violento en el cual éste se vivía así mismo como un bueno para nada ¿no? habría que preguntar si el sentimiento de integridad introyectado en la experiencia mexicana eh desde el mundo colonial no tiene esa esa resonancia ¿no? dice la forma de poder social que más me afectó fue el poder de clase aunque por supuesto la raza y el género son otras formas de opresión que producen la misma sensación de inferioridad ontológica expresada con exactitud en el pensamiento de que yo no soy ese tipo de persona destinada a cumplir el rol que cumple fin de cita la conversión de su depresión en la conversión de su depresión profunda en suicidio no debe de pensarse como una renuncia a su pensamiento y a la reflexión filosófica sino como una transformación radical de su propia tesis tal vez la experiencia de suicidio de Mark Fisher ha pasado a convertirse en una forma de hiperrealismo capitalista en el que la exacerbación profunda de la experiencia depresiva deriva o bien en la farmacodependencia la drogadicción o bien en el suicidio esto es la primera no la segunda el 20 de abril de 1999 Eric Harris y Dylan Clebot entran a su escuela secundaria y atacan a sus compañeros causando la muerte de 13 personas y otras 24 heridas después del acontecimiento se suicida de ellos se hicieron dos películas una muy conocida ambas películas no nos hablan de las psicopatologías producidas por la mutación contemporánea pero quizá hay tres ingredientes necesarios para comprender su acción estos suicidas que comienzan en las escuelas a principios del 2000 y que se convertirán en una forma frecuente de asesinatos masivos en las experiencias escolares de Estados Unidos la primera idea se dice que Eric y Dylan han sido expuestos de forma acelerada a los videojuegos y han terminado en una adicción que ha producido a la exitimia y a falta de una falta de palabra y emoción la exitimia es una forma patológica que tiene que ver con la renuncia a la posibilidad de negociar en el lenguaje y experienciar un afecto sobre los otros lo que lo que Bifo Verardi dice es que la exitimia producida por la mutación tecnológica produjo en estos individuos en primera instancia la incapacidad de poder tener un afecto o empatía del otro por el otro esa es la primera digamos la segunda es la inserción al mundo digital como modo de vida que ha terminado por producir individuos carentes de reconocimiento del otro la mutación tecnológica a la que asisten o que es la que asistimos es cada vez más una sustitución de las relaciones sociales por las máquinas y la reducción del lenguaje a un esquema numérico que termina produciendo individuos aislados deprimidos propensos a la renuncia social y al resentimiento ante el rechazo sufrido el alto consumo y la tercera cosa que se acontece en estos sujetos es que uno de ellos tenía un alto consumo de fluvoxamina ante los cuadros de depresión y crisis mentales que experimentaba ¿consumo de qué? fluvoxamina se supone se supone que es una droga que ayuda a no llegar a crisis de depresión es un antidepresivo fluvoxamina 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 y crisis mentales puede propiciar un síndrome que se llama el síndrome de amok ese síndrome de amok se caracteriza por momentos de pérdida de control ante su ira suspendiendo el juicio racional y descontentando el acto de su articulación racional es decir muy posiblemente estos sujetos actuaron bajo una dosis de ira y resentimiento ante los otros bajo la parte de empatía y bajo el consumo de drogas que terminó en un desconocimiento de la acción que estaba sucediendo en un desconocimiento racional de la acción que estaba sucediendo uno de ellos decía que no sabía que había pasado que más bien no sabía ni por qué estaba ahí la pregunta de mi hijo y la que yo también invito a pensar es si esto es igual que Mark Fisher si esto es solamente producto de seres extraños raros con psicopatologías singulares o más bien es producto de esta nueva esfera neoliberal tecnológica en la que estamos viviendo esto se asocia hay una película que se llama Los plebes para ir un poco según ¿alguien la ha visto? es un documental sobre sobre los sicarios jóvenes en el final entonces lo que hacen estos 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 documentalistas es conseguir una manera de poder representar videojuegos de los sicarios jóvenes en su forma cotidiana su interés era tratar de tratar de expresar o mostrar el lado humano de ellos y bueno lo logra en algunos momentos pero lo interesante es que en otros momentos lo que revelan es que las únicas formas de distracción que tienen son los videojuegos el consumo de drogas y la espera continua de realizar el mandato sicariato y al mismo tiempo esperar su muerte digamos lo que son celos condenados a una experiencia en la cual el suicidio los está atravesando y al mismo tiempo están produciendo una forma asesina y la última que quisiera señalar es la muerte de un artista el 24 de la bien de 2006 que muere por sobredosis de apiases ¿de qué? Prince Prince ¿sí? El cantante El cantante ¿pero no tiene una combinación entre copioles con antretas o que las hicimos más de 40 ahora se pierdo no pero lo curioso la razón no es que este no había sido un consumidor ni un adicto ¿sí? sino que a través de un diagnóstico médico este es invitado a consumir fentanilo y una madeja de consumo para aliviar un dolor leve el caso del artista se suma a la amplia cantidad de artistas que mediante receta médica comienzan a ser adictos y forman parte de las grandes filas de muertos por droga después de investigaciones periodísticas lo que se revela es el gran negocio farmacéutico que se produce al recetar drogas opiáceas para aliviar dolores incluso leves pareciera que además de económica la solución para los sistemas médicos de las naciones el consumo de estas drogas produce un consumidor dependiente que puede propiciar un mercado regular de los productos lo que se halla detrás de esta muerte es una nueva forma subjetiva en la que la droga se convierte en la última forma de organización y planificación del sujeto para la apropiación de su plusvalor la droga convierte la vida en fuerza de trabajo gratuita la tendencia a la medicalización y la propagación en el mercado negro de drogas opiáceas de alta dependencia no es solo un caso esporádico que le acontece a sujetos sociales ricos sino es una de las nuevas dinámicas del capital para convertirnos a todos en farmacodependientes hay en estas figuras subjetivas y muchas otras como las olas suicidas en Corea por exceso de trabajo y endeudamiento los suicidas hikikikomori de Japón que separados de la rutina diaria y atrados en su cuarto con una máquina como único contacto social se han terminado por suicidar o los consumidores zombies de todas las regiones del mundo que terminan su vida buscando dinero para regresar a la droga y seguir colgando formas de llamar la atención no de una captura subjetiva en el nivel liberalismo y sus males sino de una nueva forma de organización capitalista y una nueva forma de captura subjetiva a través de la deuda la digitalización y las drogas la adicción entonces ¿cuál es mi tesis? yo creo que Bifo tiene un en este libro de héroes dice algo muy interesante escribo sobre suicidas homicidas espectaculares porque estos asesinos son la manifestación extrema y una de las tendencias más llamativas de nuestra época en ellos veo a los héroes de una época anilista una era de apabullante estupidez la del capitalismo financiero yo diría que estamos más allá del capitalismo financiero y mi tesis es que las subjetividades extremas de las que hablamos aquí además de reconocer la ruta que siguen los dispositivos de organización y captura subjetiva nos permiten comenzar la pregunta sobre el fin del neoliberalismo y una nueva máquina de producción con ello se abre la pregunta sobre la nueva condición del mundo todas estas figuras comparten una forma excedentaria de goce asociada a dos cosas un principio de pulsión de muerte que las domina y un principio de adicción que rompe los vínculos lenguajeros con el mundo el siglo XXI aparece en el siglo XXI aparece un nuevo formato que es difícil nombrar pero que está acompañado de diversas fuentes y que es preciso comenzar a pensar ¿no? y que curiosamente el siglo XXI se revela bajo algunas categorías o algunos momentos históricos importantes ¿no? la caída de las dos torres que produce el terrorismo y por consiguiente los sujetos nidistas terroristas la guerra contra el narcotráfico en México que produce la forma extenuada del crimen organizado y la forma subjetiva del sicariato la crisis de los fondos suprime que produce la nueva acumulación de riqueza a través del endeudamiento y sobre todo lo que a mí me parece el centro la aparición de un nuevo consenso de organización económica el consenso de las commodities en el cual el capitalismo caniba encuentra en la forma extractiva el dispositivo de acrochado que organiza la forma de acumulación de riqueza del capital entonces si me conceden en este momento pareciera que las drogas articulan una nueva forma de ejercicio del capital y creo que lo que lo que le traté de dejar que le traté dejar de leer es cómo podemos pensar esa nueva forma hay muchos teóricos que han pensado esa forma y bueno uno de ellos ha sido Paul Preciard una de ellas ha sido Sallac Valencia uno de ellos ha sido Bifo Berardi y creo que todos ellos emunan muy bien al tratar de esforzarse en tratar de pensar esas formas objetivas extremas no como la extremidad del capital sino como las nuevas formas de organización de la sociedad voy a ir y además es interesante ¿no? Bifo Berardi dice que la aparición de la tecnología digital lo que hace posible es una nueva dimensión en la producción y organización de la acumulación de riqueza a través del mundo digital lo que dice Bifo es que el capitalismo se apropia a través del discurso digital del inconsciente produciendo su propio inconsciente el inconsciente digital la transformación del lenguaje simbólico humano en un lenguaje binario hace que los sujetos terminen apropiados abrazados a la dimensión digital lo que muy bien dice Paul Verpreciado es que este no describe formas subjetivas que en el consumo de drogas han terminado bien por crear formas de organización de la acumulación a través de su tráfico y mucho menos formas subjetivas organizadas bajo la droga como un marco de organización de experiencia Paul Verpreciado sí tacha y critica a a Bifo ¿no? le dice tu reflexión termina en la cintura no eres capaz de entender la dimensión más abajo de la cintura y justo es el texto yonki el que propone una forma de reflexión más allá de la dimensión económica producida por los teóricos del trabajo cognitivo sí le dieron esa parte ¿verdad? sí tuvieron dos semanas voy a hacer como una reflexión rápida de esas fuentes y voy a hacer una pequeña crítica lo que trata de establecer Paul Verpreciado es una genealogía del modo en el cual las drogas se relacionan con el sexo para a través de ello articular la dimensión del poder actual Paul Verpreciado dice que Poucault se dio perfectamente cuenta que la sexualidad a finales del siglo XIX había comenzado a construir la dinámica del gobierno de los cuerpos articulando articulando la forma del deseo interior de los cuerpos y determinando las formas en las cuales se regularizan las poblaciones es decir el sexo fue una forma de organización de los cuerpos en su vida individual a través de sus deseos y de las poblaciones a través de la regulación sexual es decir las prácticas de esterilización las prácticas eugenésicas ¿no? lo que agrega Paul Verpreciado es que la aparición de las drogas se ancla se sirve de guardar agujas para exponer exponenciar explotar la dimensión sexual que Foucault ya había descubierto ¿y por qué las drogas? porque las drogas comienzan a descubrir formas de organización de la conducta sexual a través de producciones artificiales o técnicas de la propia experiencia por eso ella habla de potencia o potencia galabondénia la potencia galabondénia es la forma o la fuerza que atrapa el neoliberalismo y de la cual realmente estamos atravesados una potencia que en realidad busca la farmacopornografía como elemento central ¿no? es decir la distribución de fármacos que alteran y producen la exaltación por medio o a través de la pornografía pareciera ser que los cuerpos se componen y se organizan a través de esa dimensión sexopolítica y bueno tecno-sexopolítica una dimensión en la cual los fármacos asociados con lo sexual organizan la manera de producción de valor a través de esa potencia galabondénia el éxito de la ciencia es transformar nuestra depresión en brosa la hiperactividad en ritalin y la masculinidad en testosterona así como la impotencia en viagra y la esterilidad en médera lo que dice dando a a a polvo apreciado es justo que la farmacopolítica hizo posible un gobierno de lo humano en su sistema bioquímico y a través de ese gobierno de lo humano explotar la dimensión sexopolítica no sé si ya me agregar algo ahí eso es lo que tiene que ver con el farmacopoder de hecho justo en esa cita que acabas de hablar que estás diciendo que es la nueva religión la ciencia como una nueva religión y se suelta justo esa cita que acabas de dar que ya no entra la ciencia tomada ya como una nueva religión que es religión al momento de producir mundo no solo de analizarlo sino de producirlo y se suelta hablando de usted de llana como pastilla como pastilla claro digamos lo que la nueva religión del mundo hizo de las pastillas en lugar de producción y exaltación de la vida humana y también de acumulación ella dice que la industria farmacopornográfica es una de las industrias que más generan acumulación eso está por verse bueno la industria farmacológica quizás sí pero quizás no solamente la farmacopornológica el farmacopornismo es el que se produce la mayor acumulación sino otras formas de organización ¿cuál es la tesis que yo quisiera bueno la manporna sexo y drogas se convierte en la bisagra de producción técnica de la excitación y por tanto del poder de captura subjetiva la producción del alma de la especie de los deseos y sus afectos se produce a través de lo farmacoporno farmacoporno político disculpen ¿cuáles son las conclusiones primeras a las que quiero llegar? preciado atraviesa la experiencia del capitalismo contemporáneo con una esfera de experiencia que transforma en primordial sin dar cuenta la verdadera lógica de acumulación la esfera de las drogas se convierte en un soporte para la manifestación o producción de una esfera subjetiva dominada por la experiencia de la potencia gaudent es decir por la potencia orgásmica o la potencia de excitación yo hay un texto que no les dejé leer que les invito a leer que es es un texto que se llama sobre la libertad de Maggie Nelson y es un capítulo que se llama la evasión de las drogas y ahí en ese capítulo del que voy a hablar un poquito más adelante Maggie Nelson articula una idea muy fructífera la droga es un lugar de fantasmagorías es un objeto de titular y la idea que atraviesa la droga es el deseo de hacernos creer que produce excitación virilidad y todas estas cosas la potencia gaudent tiene la misma raíz del goce el goce es una de las dinámicas del capitalismo que es en realidad la lógica que rebasa la esfera sexual por lo que el dominio farmacopornográfico parece pecar de un reduccionismo sexopolítico es decir pareciera ser que lo que hace el preciado es reducir la dimensión de las fuerzas energéticas humanas a una mera condición sexopolítica cuando lo que está en juego es algo más la explicación del farmacopornismo no rebasa ni comprende dimensiones de organización social y económicas producidas por la droga la droga es tomada desde su función económica legal y jamás se esfuerza por comprender las transformaciones que propicia en la realidad social y económica de manera ilegal el dominio de las drogas genera una nueva fuente de acumulación a través de la ilegalidad y lejos de crear un segundo estado o un estado paralelo lo que visibiliza es una forma de acumulación de riqueza mediante la delincuencia pero esa delincuencia no es una forma específica del capital delincuencial del narcotráfico sino es una forma que se extenderá en todos los dominios del ejercicio del capital o sea habrá delincuentes de cuello blanco y delincuentes de cuello negro pero que los haya significa que la representación de la droga no es más que la expresión de una forma de capitalismo anclada en esa forma de delincuencia el dominio farmacocornográfico es el dominio suave burgués primermundista de las drogas como ella misma dice los teóricos de lo biopolítico de tercer mundo los teóricos de lo biopolítico no alcanzan a comprender más abajo de la cintura lo que yo diría es que los teóricos de lo biopolítico de primer mundo no alcanzan a comprender más allá de la cintura del mundo más abajo parecen tuborizarse los del primero mundo bueno ¿quién ha tratado de reflexionar este sistema o este mecanismo de las drogas? bueno en México Sáenz Valencia escribió un libro que habla justamente sobre la mecánica o el modo en el cual el narcotráfico se ha convertido en el eje dinámico de la economía del capitalismo y en ella se encuentran algunas cosas que quisiera señalar ¿no? Sáenz Valencia explica la forma en que la droga se convierte en el dispositivo eje de las sociedades del tercer mundo y en especial México en tanto dispositivo de anudamiento este instaura una nueva relación del Estado con el poder negro o narcopolítico una nueva forma de organización cultural para su interproducción y un nuevo tipo de sujeto para su ejercicio en lo que respecta al Estado este poder de organización es descrito como un segundo orden paralelo al Estado que engulla al poder estatal convirtiéndose en la forma de organización de la sociedad mediante la violencia extrema y que es lo que llamamos el narco Estado es así como surten formas de control más allá del Estado de Derecho y la práctica de la violencia extrema se convierte en la forma de dominio de un nuevo poder soberano narcopoder que produce su ley mediante la crueldad en lo que respecta a la producción cultural y la forma de reproducción de su dominio lo que se nos advierte es que el tráfico y consumo de estupefacientes se convierte en la nueva base de organización económica y por consiguiente en una nueva plataforma de producción discursiva que le da forma y sentido a esta dinámica la narcopultura con sus propios símbolos culturales llaveros formas de vida discursos teológicos relaciones sociales música regional de exaltación formas de vida o clases sociales además produce la narcopultura produce todo eso y además que como cultura Sayak advierte el ascenso de una forma de acumulación de capital que toma narcotráfico como la forma empresarial que organiza esta delincuencia en lo que respecta a la captura subjetiva Sayak habla de las formas subjetivas monstruosas o entriadas que producen el capitalismo asumiendo que esas figuras son aquellas que se reproducen en los polleros los narcotraficantes y los grandes sicarios todos ellos son figuras del crimen a mi me parece que Sayak Valencia se equivoca un poco al tratar de entender el narcotráfico como centro de organización del liberalismo el tráfico y el consumo de drogas es uno de los dispositivos más dentro de esta nueva organización y entonces yo quisiera señalar algunas cosas de esto ya varios públicos lo han hecho Osvaldo Zavala ha dicho en alguna medida que los cárteles no existen y que lo que hizo el NACO fue crear un nuevo discurso en el cual pudimos encubrir formas de acumulación de riqueza a través de estas nuevas figuras y nuevas formas culturales ya ahora hasta 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 el candidato Maynes habla de una división entre entre el discurso del narcotráfico y el discurso del crimen organizado advirtiendo que el narcotráfico es una forma de distribución de organización del saber pero no es la que gobierna sino es el crimen organizado el que está detrás y sobre eso justamente es lo que quisiera señalar algunas cosas en el dispositivo de las drogas más que una forma de organización capitalista se halla un modo de organización delincuencial de la economía una economía realizada bajo otra fuente el crimen el uso de un objeto como la droga funcionó para la construcción de nuevas fantasmagorías la del enemigo y la de todos los discursos de consolidación del terror en oriente fue terrorista en tercer mundo mexicano fue el narcotraficante como una imagen con botas y sombrero o un colombiano seguir ese juego es reproducir la idea de que la droga es el efecto de gente mala venida de un mundo de monstruos y de seres irracionales los pobres los del tercer mundo como bien lo menciona Preciado la droga es objeto de producción legal en los países del primer mundo y fuente de las crisis que se viven en ese sistema legal que ha producido adictos pero quizá no es el único dominio que está detrás el narcotráfico y las drogas fueron formas de disimular esa manera de organización delincuencial del mundo y resulta muy difícil hablar aún de narcopoder invisibilizando todas las estrategias del poder delincuencial y sus cercanas en este sentido el narco y sus cárteles es un discurso del poder que fabricó al enemigo y le dio forma a una práctica de guerra colonial no es que no exista el narcotráfico sino que este sigue reproduciendo como lo entendemos el ideario discursivo del primer mundo dichas figuras permiten perpetuar esa forma de articulación delincuencial del poder e invisibilizar las operaciones del poder imperial el poder imperial invisibiliza sus formas delincuenciales a través de una aparición del discurso narcotraficante las drogas entonces son producto de una forma de relación social de una forma de producción espacial y de una forma de producción subjetiva que poco a poco van adquiriendo sentido a mi lo que me parece a diferencia de Preciado a diferencia de Salle Valencia y a diferencia de los teóricos de las drogas es que las drogas más bien abren un nuevo dominio del capital en el cual lo que acontece es una forma de organización y captura de la vida interior de los sujetos una forma de dominio y organización del mundo social a través del crimen organizado y una forma de articulación y dominio de los espacios territoriales no estrictamente humanos ¿qué quiero decir con eso? Yo me gustaría que me diga algo es una de las fuentes de los manos que nos habla en los carteles que existe en que retoma un artículo de Aplausos Morales y la especifican cómo fue que a finales de los 80 se da un cambio en el discurso de la política de los Estados Unidos y se pasa de la guerra contra el comunismo a la guerra contra las drogas como un nuevo modelo de representación político y me parece justamente como muy interesante mencionarlo desde lo que esta narrativa posibilita ¿cómo? no estoy totalmente de acuerdo y lo que yo diría es que acompañado de Pucó si si el sexo produjo un mundo interior gobernado por el capital y un mundo social gobernado a través a través de la práctica de ¿cómo sería? a través de la práctica eugenésica lo que sucede con las drogas es que en realidad lo que nos permiten ver es un nuevo dominio del poder capitalista y ese nuevo dominio es extraer fuerzas de las vidas interiores drogando extraer nuevas formas de relación social a través del crimen del crimen organizado como fuente real de todo lo que esconde el marco de tráfico y extraer nuevas formas de organización espacial que tienen que ver muy posiblemente todo esto que digo no lo estoy a la falta de toda una investigación pero que quizá las redes de organización de las drogas naturales la producción en masa de la marihuana la producción en masa de otras drogas generó formas de organización del territorio y generó muy posiblemente los primeros indicios o fue acompañada de los primeros indicios de formas de extracción de la tierra que podríamos llamar los monocultivos es decir detrás de las drogas hay toda una experiencia del capital invisibilizado y quizá lo que se invisibiliza es que detrás de este componente de las drogas hay una forma o un punto de acolchado que organiza el capital más profundo más complejo y más terrorífico y ese punto es el extractivismo digamoslo que la droga es una un buen guardar hojas de la forma extractiva del capital actual y por forma extractiva no quiero hablar de una figura estrictamente que en el imaginario resuena como un hombre cavando un lugar para extraer oro sino por forma extractiva quería que querría decir un dispositivo que organiza la vida a través de la extracción acelerada de toda la energía y esa extracción acelerada de todas las energías se encuentra en la drogadicción se encuentra en el crimen organizado y su forma de implementación y se encuentra en las formas de extractivismo de la naturaleza a través de los cultivos la droga expresa el dispositivo extractivo produce el sujeto extractivo o la manifestación de la estructura del sujeto consumista y permite entender el modo de apropiación de la tierra en el esquema delincuencial la operación extractiva desnuda la fuente delincuencial del capital la acumulación originaria como mecanismo de extracción central y en esta fuente extractiva las mujeres los negros los animales y la naturaleza son reconquistadas como naturalezas ratas como formas de acumulación gratuita y si es el mecanismo que está invisibilizado en esas formas de apropiación de la droga quizá solamente señalaré rápidamente algunas de las determinantes de ese dispositivo extractivo que es lo que supongo que cuando hablamos de adicto y de captura subjetiva del adicto estamos hablando de una forma de organización en la cual el sujeto es producido para extraerle sus mayores sus mayores para extraerle de forma intensiva y en exceso sus energías sin que a este se le beneficie de algo es decir construir un sujeto capaz de brindar energía en la realización de su fuerza de la manera más barata posible que es lo que sucede con los drogadictos o los drogadictos zombies estos terminan por convertirse en sujetos que solamente viven para la droga y todas sus fuerzas están dirigidas a encontrar la droga los abuelos médicos que te 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 Las psicopatologías producen la necesidad de la droga, la droga produce dependencia y se forma el ínculo extractivo de organización de acumulación del capital actual. Digamos lo que es un ganar-ganar, pero un ganar-ganar ya no solamente puesto en la apropiación del sujeto y de su futuro, sino en la propia condición bioquímica del sujeto. Y es por eso que en realidad la droga es uno de los dispositivos que acompaña el verdadero dispositivo del capital, el extractivismo. Es decir, una forma de organización que ha venido, que ha sido uno de los principios del capital, pero que se ha intensificado en los últimos años, en las últimas décadas, producto de esta nueva necesidad del capital de encontrar un despliegue para la acumulación de manera cada vez más gratuita. ¿Y qué es entonces el dispositivo extractivo? Un dispositivo que transforma la energía de la tierra, del entorno social y privado en pura mercancía. En pura mercancía extractiva. Por eso habrá extractivismos mineros, extractivismos epistémicos, como el que el buen punado, o aventura de Saúl, se hizo con Saya Clarencia, y extractivismos de todo tipo. Aquí nos referimos con el vínculo extractivo, es a una dimensión de la acumulación y de la extracción de la fuerza de trabajo que intensifica esa necesidad y la transforma en forma gratuita de absorción. Por eso la minería cielo abierto es uno de los emblemas, porque lo que hace es generar a través de la destrucción de la naturaleza una forma de acumulación cada vez más simple y más barata. El dispositivo extractivo genera una intensificación de la explotación y apropiación de dichas energías. Produce una diferencia entre las energías o naturalezas extractivas y aquellos que se benefician de ellas. Las operaciones anteriores hayan sentido en la conversión de lo que Moore llama naturalezas baratas, que funda la forma de articulación, valor del capitalismo. En lo que respecta al imaginario extractivo, si el oro es la representación más clara de la fantasía anidada en la experiencia extractiva, la padecinación del oro en la extracción muy posiblemente puede ser un lugar de comprensión teológica de su opinión. Y esto un poco lo veo tratando de explicar por qué el capitalismo guarda una relación con el protestantismo encuentra ese vínculo entre el oro, la predestinación, el destino de los sujetos y la acumulación. Y me parece que esa es una fuente no económica de entender los principios económicos. Con esto, ¿qué quiero decir? Si hablamos de acumulación de riqueza y de forma económica como forma emblemática de la organización del neoliberalismo, no quisiera hacer una reducción económica, sino solamente quisiera mostrar que ese es el principio que ha gobernado actualmente, pero que es un desplazamiento muy posiblemente de formas teológicas anteriores. Y lo que siempre está en disputa no es la acumulación de riqueza o la obtención de la eternidad, sino la forma en la cual el poder soberano determina y decide la vida de los sujetos. Lo que está detrás es el poder y la disputa por el poder. Y puede tomar un despliegue teológico, puede tomar un despliegue económico, pero siempre lo que está detrás invisibilizándose es esa decisión política. El extractivismo es también un lugar de fantasmagorías de viabilidad que acompañan al poder. El dispositivo extractivo se sostiene en el deseo de penetrar y extraer lo más íntimo de los cuerpos, y eso no es solamente una cuestión de ganancia, sino lleva adentro una suma sobredeterminada de fantasmagorías. Una especie de fascinación en la destrucción del otro. Hay una película de David Cronenberg que se llama Crímenes Perfectos, ¿no? Y es donde, es emblemática porque justo ahí Cronenberg habla de una forma de pose producida en la penetración, destrucción, intervención de los cuerpos en la propia carne, ¿no? Y quizá esta imaginería de Cronenberg está asociada a la dimensión extractiva que estamos viviendo, ¿no? Solamente eso. Y bueno, ya que di este rodeo, ahora vamos al adicto. La quesia central es que el adicto no representa otra cosa que la forma del sistema extractivo en el que estamos viviendo. Es la representación emblemática de la nueva organización del capitalismo, que ya no tiene la financiarización en el endeudamiento, porque es una forma extractiva, el empresario de sí, la especulación, el valor de signo como principio, sino extraer las energías últimas de los sujetos a través de formas de producción de goces distintas, que son justamente las que nos va a tratar de ayudar a pensar nuestro bráser. Y voy a ir un poco rápido, ¿no? El adicto, tres formas, cuatro formas de, cuatro etimologías o significados posibles quisiera nombrar del adicto. El adicto es un deudor, aquel que es entregado como esclavo a la creadora. Esto lo extraje de un libro de la red. El significado es un deudor, el significado latín, según ese portal. Bramstein habla de la adicción como pérdida de la adicción, adicción del deciso y con ello del marco de lo social. Adicción es encaramamiento del cuerpo en el objeto A, por eso es también adicción, es decir, es una esclavización, es un goce antes de la adicción. Por eso Néstor Bramstein pone esto, ¿no? Para señalar el modo en el cual el goce del adicto no pasa por el terreno del lenguaje, sino que lo que pretende el adicto es destruir el terreno del lenguaje y por eso también destruir el terreno del discurso, el aso social. Y en ese sentido, destruir cualquier vínculo con la experiencia del mundo social. Es un poco lo que... Maggie Nelson habla del adicto como adictos, como un entregarse o un rendirse, un estar esclavizado. Y creo que también tiene sentido. El goce del adicto se entrega antes de la adicción al sistema bioquímico del palomopodal. Y yo agregaría otra definición de adicción, muy mala por supuesto, pero la quiero que diga. La adicción sería intensificación extractiva de un dispositivo sobre los cuerpos, tratando de advertir que no solamente hay adicción en las drogas, sino que la adicción es una forma de intensificación y extracción de las energías de los cuerpos a través de un objeto que no necesariamente tiene que pasar por el goce del adicto. Eso es un poco lo que sucede con la adicción que tenemos a la tecnología. La tecnología reduce nuestra capacidad de hablar. Y esa reducción de la capacidad de hablar tiene que ver con la forma en la que estamos atrapados por un objeto que determina y define nuestras propias posibilidades de goce. Y podríamos hablar de adicción en el consumo de objetos, ¿no? Digamos, es el momento en el cual el goce ya no pasa por la experiencia social, sino se desvirtúa, se niega a lo social y se produce a través de una experiencia cuasi bioquímica. Por eso, Néstor Rausten advierte que hay tres formas de adicción, ¿no? La del psicótico, la del adicto y la del suicida. Según Néstor Rausten, el goce psicótico es ejemplar porque nos determina el modo en el cual hay estructuras psíquicas incapaces de poder pasar por el terreno de lo social y que viven el goce antes de esa experiencia. lo que Néstor Rausten quiere anticipar con ello es que en efecto que las figuras o las estructuras psicóticas no se eligen, que nadie elige la psicótesis, que nadie elige la psicosis, pero hay un método de sustracción al intercambio simbólico que es este objeto de producción política, la droga. Si nadie elige la psicosis, la droga sí es un mecanismo que pasa por cancelar, por poner una barrera con el discurso. Dicha experiencia conecta con el goce y brinda un cortocircuito con el otro y su deseo, un método que se produce como separación de ese otro que paradójicamente brinda la posibilidad de esa desaprensión. Es decir, es como si a través de la droga quisiéramos negarnos el derecho de participar en las relaciones sociales, pero es el otro el que produjo, el gran otro, el que produjo esa droga para que negáramos nuestras relaciones sociales. Entonces, participamos, sin saberlo, de una dimensión de organización capitalista que lo que hace es que nos desvinculemos de toda relación social. La droga es la producción técnica del capitalismo que invita a desmarronar cualquier vínculo o lazo social. Es algo que se trafica y que el mercado del otro brinda para suspender el lenguaje en pensar e instalar la experiencia del yo del yo soy sin atenuantes y más allá de toda cogitación. El drogadicto cumple un mandato paradójico que pide el discurso capitalista pues solamente puede participar del mandato capitalista incapacitándose de pensar. La droga es una alternativa donde no hay muerto sino un darse por muerto que no reivindica con orgullo el destén del cuerpo sino que se entrega como un esclavo al otro sino y muestra en ello la miseria de su servidumbre orgánica. Y yo cuando estaba leyendo a Brownstein recordaba un poco al musulmán que era aquella forma en la cual en los campos de concentración se destituía a la experiencia humana de toda humanidad. Y el musulmán era aquel que era dejado de la vida de Dios y en tanto que era dejado de la vida de Dios era posible apropiárselo en cualquier momento o más bien destruirlo en cualquier momento. La forma paradigmática que usa Agambenes es el homo sáquer en experiencia completa y experiencia por el musulmán es el homo sáquer entregador de manera transparente. El drogadicto en el terreno actual sería ese nuevo homo sáquer. Que el capitalismo pretenda drogarnos no es solo una finalidad técnica o humana es también la mayor de las apuntas del capital. Superar las distancias y transformar la experiencia en una subsunción total. Convertir todas las fuerzas orgánicas de los sujetos en materias de extracción y acumulación. La aparición de drogas duras como el fentanilo es la aparición de formas de organización intensificada de ese proyecto. La drogadicción y la adicción sobre todo la adicción es la derrota de la palabra es la derrota de disputa por los significantes. Las drogas que envían en un atajo al voce son la negación de la cultura. El adicto deja de hablar convertido en residuo, en musulmán. En su cuerpo lo que se expresa es una forma sin dicción que aísla y pone al sujeto en un voce fuera del discurso. Bueno, ya para cerrar un poco ya no quise hablar del suicidio porque el suicidio también es una vínculo y una negación del otro es en la droga donde una nueva forma de ordenación subjetiva incapacita para la política y convierte a los sujetos en meros residuos y energías baratas de acumulación. La adicción como forma de consumo de los sujetos en su conversión en mero residuo organiza la forma última del capital. Acumulación en cuerpos que se destruyen en su consumo y no dejan reparo. El suicidio como queja y rechazo del mandato del otro no es renuncia y manifestación crítica ante el capitalismo es su continuación produciendo los sujetos desechables y la máquina operatoria de su destrucción. Es allá la fabricación de un individuo que interioriza el poder y sólo vive en la destrucción. Los sujetos nihilistas entendidos como sujetos con una profunda voluntad de narrificar la experiencia de reducir el valor simbólico a mera nada y en ello desaparecer todo rastro de la vida política de los sujetos. Los suicidas o homicidas en esa larga condena de terroristas y sicarios no se aprontan al gran otro como resistencias sino son la producción de máquinas de ordenación política que permiten el aseguramiento de las tres formas de dirección del poder. El espacio, lo social y la vida subjetiva. El capitalismo contemporáneo debería llevar otro nombre pues no es el valor simbólico y la apropiación del espacio del valor de signo lo que lo rige sino el desbaratamiento de todo aquello que permite formar la social. La acumulación actual se define en la ruptura de toda formación de sociabilidad. Ya. Ya. Gracias. 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 Estamos tratando como categóricamente igual a las sustancias. Bueno, así pues se ponen en la ruptura y encerrándolas en la misma categoría que por ejemplo los medicamentos psiquiátricos porque siento que por ejemplo en los ejemplos que mostró como de tres casos en específico en uno se hablaba de que la persona había consumido medicamentos psiquiátricos y se utilizó para equivalencia con los casos en los que en los que las sustancias eran otro tipo de sustancias no algo constituido como medicamento. Entonces eso va un poco hacia mi duda si se hace esta distinción categórica porque a mí en todo caso si están dentro del mismo grupo se me hace como no porque yo veo yo veo en las medicinas psiquiátricas que son una posibilidad de salir de estas otras dinámicas que son formas propias subjetivación propia del neoliberalismo como lo es justo la depresión crónica o los episodios depresivos recurrentes y cosas así y que incluso permiten justo darle un tema contrario a ese tipo de ese tipo de subjetividades y que en ese sentido podrían construirse como herramientas en contra de esas otras subjetividades subjetivas bueno ¿cuántas sueltas? ¿agáramos tres? ¿no yo no tres 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 yo no sé lo que me parece muy interesante porque justamente la diferencia entre droga y fármaco es si este está regulado por ejemplo vamos al caso de las ampetas la medicina parece que la mayoría de la gente llega a tomar cuando requiere como agilizar a nivel nervioso un proceso como si agilizar a nivel nervioso como ciertos procesos para llegar a un estasis entre como hay o tres de su cuerpo como piensan más o menos que cuando piensan ese tipo de estimulantes literalmente son ampetas son ampetas es algo muy interesante igual como también la serotonina y toda esta cuestión de los fármacos que operan en la recaptación de la serotonina para que puedan acumular más porque un exceso de serotonina se vuelve o sea la serotonina regula varios procesos en el cuerpo que no necesariamente tienen que ver con el componente técnico sino que son más una respuesta de vitalidad al medio o sea básicamente ahorita ya hay neurólogos y neuropsicólogos que justamente pues sí marcan estas pautas en cómo al haberse nosotros mismos con bastante receptividad y sensibilidad al medio las drogas de uso psiquiátrico lo que intentan es exaltar a las personas que son hiporeactivas y bajar el nivel de la actividad de las personas que son hiporeactivas pero no lo hacen de una forma distinta a cómo operan un montón de drogas cuya única diferencia es uno que se prescriben de forma relativamente autónoma son autoconsumidas ya sea por su recativo o otros lados o o sea si realmente realmente no es tan diferente o sea como una persona que lleva muchos años tratando de desentramar toda esa estructura de poder alrededor de la clínica desde la psiquiatría a la psiquiatría a la neuropsicología etcétera cuando te metes a profundizar son las mismas sustancias lo que cambian la regulación del estatuto legal y cómo llegas a ellas y es por ejemplo muy interesante que tú te vas a te vas a votar y los antidepresivos que aquí tú sigues en la farmacia es similar porque pues son antidepresivos muy sencillos en este caso no sé hablemos de el citalopram que es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina tú vas y lo compras en las ramas y la esquina mientras que en Europa para poder tener acceso a él tiene que ser por medición del estado únicamente por prescripción médica igual que las antidepresivas como que no es tan no es tan diferente sino que siento que la principal marca es cómo se relacionan con los aparatos y las estructuras de poder no tanto que son sustancias distintas al contrario por regular buena parte de los opioides pues sí la crisis de los opioides y los opioides no se sintieran bien porque básicamente con las buenas ciudades opinas actúan en la misma región de ser humano de alcohol operan igual que otros derivados de de la corona de cola o sea si no se sintieran bien la gente no los consumiría el asunto es que si hay como un hay un entrecruzamiento a nivel político de cómo operar la industria farmacéutica en Estados Unidos que varía de cómo operar la industria farmacéutica en Europa que varía de cómo operar aquí por ejemplo aquí en México el seguro de gastos médicos privados y ningún seguro de gastos médicos privados cubre gastos relativos no hay forma de aceptar fármacos al menos que sea en un programa como de gobierno y eso es si que en sesión de psiquiatra una vez cada tres o cuatro meses que te tocan si te llaman si no se te olvidan si no se te apelan si no se te apelan si no sabes es muy complicado siento que no hay no hay una forma de pensar en las drogas que no sea desde el complejo entramado institucional en el que están y es ya sea por la el acceso por fuera de la institución que es acceso sí está acceso como relacionado a la oferta o el acceso igual a nivel institucional siento que no hay realmente una diferencia es hablar de lo mismo porque están atoradas las drogas igual de complejas el uso inclusive por parte de la clínica de drogas psiquiátricas también tiene bastante de uso fármaco cosmético criticable y diseñable que no me parece neutro es para tratar de que un sujeto se module se regule y opere de una forma más amena para su entorno sí me parece que es una situación muy complicada claro perdón desde su origen yo creo que una historia de la hija para ver en la valle que son los que generaron todos esos medicamentos y son a partir de políticas generadas desde la de la son medicamentos generados por consecuencias políticas por eso es un poco como dice el doctor pedro que se genera la investigación a partir de intereses políticos entonces no es que estén separadas con una compañera al contrario no creo que estén entramadas de palabras que afectan porque es como la que más en México la de roquetes de carámez pero de roquetes del CBD entonces todo ese ese trabajo se tiene que desmenuzar para que la compañera dice que sí es también cierto que pueden ser herramientas para el desequilibrio y así ¿qué es? sí por tres cosas la primera es que la adicción como la planteaste tú si excluye al lenguaje o más bien un adicto o un psicótico podría estar en el lenguaje pero sin discurso esa es una primera pregunta porque allí entonces habría la posibilidad de escuchar digamos y así inscribir al psicótico o al adicto al discurso eso es una actividad la otra es que en esta elaboración de lo farmaco etcétera farmacoporno es de lo que me acuerdo pero es rascoso este se me daba la atención y sin embargo me parece que se queda como dicen a la cintura porque de algún modo la noción de farmacom bueno que elabora de realidad pero luego Stiegler con que la amplía se vuelve muy sugerente porque hace un análisis de las farmacologías digamos en general pero atendiendo desde las drogas digamos como acaban de mencionar también pues los órganos que él nombra o las tecnologías las extensiones del cuerpo y en ese sentido creo que complejiza aún más la posible relación al uso a las drogas en ese sentido porque digamos no tendrían una carga meramente destructiva en su registro digamos de discurso de los mercados y del capitalismo como sea y la otra es que me llamó mucho la atención lo del suicidio porque pues como sabes y quizá eso sea uno de los miles de casos que traía hay algunos casos que precisamente para desidentificarse la muerte subjetiva que puede ser esta forma zombie que tú mencionaste es decir estar de alguna manera ya determinada o determinado al como a la disposición de discurso del mercado es decir sin una posibilidad de hicieron en ese sentido pues hay determinadas formas de médicas y de políticas como ya sabemos de ir circunscribiendo al sujeto hacia ese abismo digamos van asesinándote subjetivamente que no tiene que ver con asesinato digamos biológico es digamos una forma de pérdida de saber hacer o de saber vivir entonces en ese sentido el suicidio bueno ya en camino pero en el propio granos etc acaba siendo una manera afirmativa de la adicción es decir una manera en la que cifran su singularidad digamos afirman su vida subjetiva y el suicidio para no reducirse al menos manejo biopolítico que podría ser un futuro digamos más enojeo ya sea de edad o por alguna circunstancia albita etc y ese me interesaba el que pensaba ya rápido bueno las dos preguntas creo que más bien ya las respondió la compañera no solamente confirmar cuando se habla de droga lo que se quiere hacer en base es en la dimensión política de la droga y como esta dimensión política ha sido capturada por una forma de capitalismo que termina haciendo incluso de la droga legal o ilegal un mecanismo de apropiación de extracción de la energía de los sujetos habría que discutir más como decía también la compañera de arriba cuál es la dimensión habría que discutir más la dimensión política de la droga para comenzar a establecer en qué punto esa droga se convierte en lo que dice de verdad en pura y en qué punto es veneno pero hasta el momento parece ser que el marco queda como disuelto y es lo que dice la compañera parece ser que hay lugares donde la legalidad permite unas cosas y la ilegalidad no las permite y demás ese es el punto y en este sentido hablar un poco de lo que Benjamin trata de decir cuando advierte el capitalismo como religión lo que hace el capitalismo como religión es convertir la mercancía y desnudarla separarla de su relación ritual incluso de su relación cultural hacerla emerger como una mera dimensión de acumulación lo que yo quería señalar es justamente que la droga no quiero decir ay no se droga el toma de la droga sino que la droga en el capitalismo lo que ha pasado a convertirse es en una forma mercancía que ha sido destituida de su forma ritual y de su forma cultural y el ser desvinculada aparece como una forma extractiva entonces repolitizar la droga sería encontrar los usos de la droga encontrar las formas en que esto puede reacomodar experiencias objetivas reordenar formas de vida subjetivas esa es justo la dimensión la otra si en efecto yo quise como establecer eso el lenguaje articular no pasa por el orden del lenguaje articular y eso es decir no pasa por el orden de los discursos e incluso de los saberes en ese sentido que ya dicen pasa por el lenguaje pero en el lenguaje este no encuentra los lugares en los cuales apianzarse dentro de de su ejercicio del saber es decir un psicótico no reconoce los puntos de acolchado de su fantasma sin embargo está ahí en el significante confundiendo los significantes el adicto digámoslo no necesita el lenguaje para experiencia su voz está antes en su experiencia bioquímica del cuerpo se droga para no pasar por ahí pero justo en la medida que está en el lenguaje puede abrir espacio para la escucha y puede abrir espacio para justamente la posibilidad de acuerdo que es justo lo que está diciendo Brownstein que le queda a los banalistas pues comenzar a pensar formas de escucha de la adicción porque la adicción y él se lo dice es el nuevo fenómeno de la organización capital entonces si estoy de acuerdo y bueno la de la farmacopolítica creo que tiene que ver con esto y si sobre lo de lo del suicidio y además en efecto Brownstein y lo tenía aquí preparado ya no lo dije Brownstein también indica otra posibilidad que de forma paralógica confirma la vida en su supresión y cito a Brownstein el llamado pasaje al acto es en muchos casos afirmo que también en el mío una decisión soberana del sujeto que se opone a la muerte pasiva consensual esa que el mundo acepta sin chistar una acción frente a un invas no un homicidio por vuelta contra sí mismo sino una manifestación suprema de la pulsión de vida de inscripción indelible de la libertad que nada sería sin la posibilidad de decir hasta aquí y es justamente en la que inscribe su suicidio el derecho de poder ponerle nombre y soberanía a su propia muerte el derecho de poder hacer de su muerte un propio acontecimiento y en ese sentido recuperar dentro de la experiencia de la figura del suicidio una experiencia inapropiada la propia decisión sobre la vida una experiencia ingobernable la propia el propio acto de hacerse dueño de su muerte una experiencia de un nuevo uso de la vida que le garantiza al sujeto definir decidir qué vida quiere y hasta dónde la quiere tener y yo me relacionaba justamente con un texto de Philip Arias que habla en la muerte en Occidente y decía que la historia de la muerte nos había hecho incapaces de apropiarnos de nuestra propia muerte y habíamos comenzado a morir en los hospitales y esto se relaciona también con con la máxima enseñanza de Sócrates al final de su muerte le debemos un gallo esculapio pero ese le debemos un gallo esculapio no era una forma de negación de la vida sino de confirmación del propio límite y aceptación de que he aprendido a vivir porque he aprendido a morir y eso justamente era lo que estaba detrás de Brauste y su negación al suicidio como única forma al suicidio como forma única de cancelación del otro creo que también está detrás del suicidio de Denés cuando se mata este a su vez también reconoce el privilegio soberano sobre su propia muerte eso es un poco lo que no dije no sé si ya un poco para hablar creo que lo de la droga y la adicción es siempre necesaria el acompañamiento de la adicción con la droga la adicción implica la adicción la adicción la adicción a lo mejor con la etimología del fármaco y de antihirto y veneno eso se convierte en antihirto y antihirto y en aneno y la adicción sinceramente es un veneno pero no sé si quizá podría ser una esa una salida la adicción como una forma de articulación del fármaco como veneno pero al mismo tiempo como forma de acumulación es el capital creo que no entiendo bien cómo entrar en estas marcas de clase en tanto la relación con la droga sea legal porque esta resignificación en colectividad pensaba por ejemplo en la ayala o en los ojos y cómo eso se ha vuelto una experiencia tan bien identificada y cómo no es lo mismo metía el demonio en un museo que está en una fiesta en el hombre y se sabe tomando boca o cómo estos sergos hacia los que usan pero no hacia los que usan otras drogas sintéticas entonces siempre hay esa marca de clase que no nos permite entrar de lleno a la colectividad cuando las cosas que antes eran usadas en colectivo como saberes ya están en el caso y esa es la dimensión que yo diría en la cual la droga ha perdido su uso es decir el carácter de relación de establecimiento social y se ha convertido como pura separación es decir hemos roto los vínculos que la droga también podría producir en algún momento cuando los cuando los los yonquis de norteamérica bajaron a ver a María Sabina para conocer formas psicotróficas que las tradiciones tenían en sus usos no llegaron al uso colectivo de la droga lo que llegaron es a lesmoronar el uso de las drogas entonces me parece que ahí en esa afirmación lo que se define es la forma de organización del propio capital el capital es una destrucción del uso destrucción de lo colectivo y destrucción de lo común y por eso imposibilidad y generación de marcas de clase de raza ahí ven a a si a Rambo hablando bajando a los infiernos como diciendo que va a bajar a los de abajo a los casos pobres para conocer lo que pasa adentro es igual otra vez otra marca de raza una marca va a ser un safari de pito en temporada de los inviernos para conocer lo que le sucede a los de abajo si tienes razón habría que recuperar la noción de uso colectivo y demás que es justamente lo que está detrás gracias 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 Gracias.